Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la clase 39. Vamos a comenzar otra vez. Habíamos comenzado, me había olvidado de grabar. Para explicar, vamos a empezar con el formato de cómo va a ser el parcial. Bueno, como ven en estas prácticas que estamos haciendo, van a tener un texto cada carrera o cada rama de estudio, va a tener un texto determinado y ese texto va a estar pintado, ¿sí? Ustedes le van a parecer en gris porque va a ser una copia. Lo que va a estar pintado es uno de los puntos que estamos evaluando, que es la comparación. De todo el tema de comparación, nosotros vamos a centrarnos en el parcial, en lo que es comparación de tipo comparativo o superlativo. La comparativo es cuando se comparan dos cosas o dos entidades o dos situaciones. Y el superlativo es cuando se compara una con la totalidad. Entonces, eso es lo que va a aparecer y hay distintas particularidades. Esa comparación o ese superlativo puede ser en el sentido de más, ¿sí? De aumento o en el de disminución, de menos, ¿sí? En el caso que sea de más, la gramática inglesa, la estructura en inglés, aparece diferenciado cuando esos adjetivos o adverbios son cortos o cuando esos adjetivos o adverbios son largos, ¿sí? Entonces, ¿cómo aparece un adjetivo comparado, en comparativo, cuando es corto? A ver, la clase. Perdón, perdón, no escuché. ¿Cómo aparece el comparativo, cuando está comparado, no es superlativo, cuando es corto? Con terminación R. Bien. Y si ese adjetivo es largo, ¿cómo es? Est. No, cuando es largo, ¿qué? Se le agrega mor. Adelante. Ah, mor. Sí, que la palabra mor, de por sí, quiere decir más. Cuando vamos al superlativo, si el adjetivo o el adverbio es corto, ¿qué se le agrega? EST, el sufijo EST. Bien. Y generalmente aparece el artículo de adelante de ese adjetivo. Y si el adjetivo o el adverbio es largo, ¿qué palabra se agrega? Most. O de most. De most. Bien. Cuando es comparativo, suele aparecer, que solamente en los casos de comparación aparece esta palabra, que se escribe THN, que se pronuncia DAN, y se traduce que. ¿Sí? O de. ¿En cuál, perdón? En los comparativos, no en el superlativo. En el comparativo suele aparecer después del sustantivo, por ejemplo, o del adjetivo, puede aparecer DAN, ¿sí? Después del mismo adjetivo comparado. En el caso de menos, ¿sí? No se hace diferencia entre adjetivos cortos y largos. ¿Cómo es la palabra menos para comparativo? El menos, el menos, el menos, o de. En comparativo sería con DAN. El LES. LES. ¿Sí? L-E-S. ¿Y el superlativo? Es el L-E-A-S-T. Bien. L-E-S-T. Bien. Entonces, en ese caso, aparece adelante del adjetivo, tantos cortos como largos, esas palabras. A su vez, como en castellano, alguna vez... Perdón, profesora. Perdón, perdón que lo detenga. Usted dijo, suele aparecer el DAT y se lee o se traduce. ¿Qué o de? O sea, más el DAN, por ejemplo, más deficiente que. De nada. ¿Sí? Gracias. De nada. A su vez, como en castellano, la comparación puede tener, o sea, tanto comparativo como superlativo, puede no cumplir con esta norma, ¿sí? De decir más y entonces aparece otra palabra distinta para comparar y otra palabra para el superlativo. Ustedes tienen una tablita que la pueden tener a mano en ese momento para recordarlo y como no cumple con la regla esos adjetivos, los comparativos y superlativos, esos adjetivos, nos llamamos irregulares. En castellano también, por ejemplo, tenemos el adjetivo bueno y el comparativo es mejor que y el superlativo sería el mejor. Tenemos el adjetivo malo o mal o el adverbio mal y el comparativo sería peor que y el superlativo el peor. También tenemos, por ejemplo, un adjetivo mucho que puede ser much o many en inglés y no decimos más mucho, sino que directamente decimos más. Entonces, en ese caso, la palabra more, que nosotros le agregamos otro adjetivo, va a aparecer sola porque ya es un comparativo de cantidad, ¿se entiende? De mucho, más. Y el superlativo de mucho sería most, la mayoría, ¿sí? La mayoría de todos o la mayoría, ¿sí? Que se lee cuando está solo, o sea, the most sería la mayoría. The most of, la mayoría de tal cosa, ¿sí? En el caso de pocos, ¿sí? Cuando tenemos pocos, hay también dos maneras de decir pocos. Cuando es contable, va a aparecer few. En ese caso, en castellano es irregular, pero en inglés no, porque tenemos fewer than, o sea, menos pocos. ¿Cómo se escribe, profe? Escribe F-E-W. Si el que se está comparado, que es el pocos para cantidad, para algo que sea contable, está comparado, cumple con la regla, porque va a aparecer fewer, que es R, se le agrega, ¿sí? No se puede traducir como más poco, directamente se traduce como menos, ¿sí? Porque en inglés, en castellano es irregular, de poco, menos. Y el superlativo sería el menos, ¿sí? Y en inglés, el few, ¿cómo sería en inglés el menos? Por eso, cuando, hay dos tipos de menos, few, F-E-W, que acá les voy a anotar en el, en el chat, few, para sustantivos contables, decimos, ¿sí? O sea, es un adjetivo poco para sustantivos que se pueden contar, ¿sí? Vamos a suponer, si decimos participantes, va a ser few, ¿sí? Entonces, si hay menos participantes, cumple con la regla, ¿sí? Fewer. Y si son los menos participantes, sería the fewest, ¿sí? Estos sí cumplen con la regla. Ahora, hay otra manera de decir pocos que tiene varios significados, que es la palabra little. Acá la copié. ¿Sí? Esta manera, esta diferencia que está en inglés, no está en castellano, ¿sí? Nosotros tenemos una sola manera de decir poco, poco, la palabra poco. En cambio, en inglés está dos. Este little es poco para cosas incontables, como puede ser poca aceptación, poca conciencia, ¿sí? En ese caso... Sería como si fuera para adjetivos. O sea, adjetivos que son aplicados a sustantivos incontables. Ah, adjetivos que son aplicados a sustantivos incontables. Claro. Si yo digo few, estoy aplicándole, por ejemplo, participantes, materias, ¿sí? Cosas que yo puedo contar por unidad. En cambio, little es para decir poco para cosas que son incontables, como puede ser la conciencia, ¿qué otro tema? Sí, el sentimiento. El sentimiento, ¿sí? Algo que es... Incluso para... La atención, se me ocurre... La atención, y también... Claro, y también para materia, que es incontable, que necesitamos pesarla o ponerlas en unidades. Por ejemplo, café o agua también es incontable. Porque si decís vos un café, pero es una taza de café. ¿Sí? O sea, también eso. O sea, tanto temas abstractos como materia incontable por unidad. ¿Sí? Entonces, para decir poco se dice little. Para decir mucho es much. ¿Sí? Much es mucho. Entonces, esa palabra little aplicado a sustantivos incontables es irregular. Y de ahí que menos se dice less. ¿Sí? Va a aparecer solo. Entonces, no va a aparecer adelante de otro adjetivo. Porque ya es el menos de cantidad. ¿Sí? Y el superlativo sería the list. O sea, lo menos o el menos. Que es la menor cantidad. Ahora, less than sería comparativo. Claro. Superlativo. Superlativo. El menor, por ejemplo. El menor o el menos. O lo menos. Lo menos que, porque estamos hablando de la cantidad. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen esa listita. Las más importantes de esas son estas. ¿Sí? Son less, the least, better, the best. ¿Sí? Después tenemos, acá les voy a poner las más comunes. Sí. Yo les pongo acá, better than, the best. Eso es para bueno. ¿Sí? O bien. Y después tenemos worse. ¿Se acuerdan que era worse? Y the worst, que sería peor que o el peor. También son irregulares. Voy a sacar una fotito. Esto lo pueden descargar después, si quieren. Sí, pero no sé cómo se descarga la parte del chat. Ah. Pero yo no aprendí. Así que les saco una foto y después lo miro tranquila en el teléfono. Bueno. Igual algunos están acá en la lista. Todos están en la lista. Son iguales. Simplemente haciendo un repaso. Claro. Y después, el otro que puede llegar a aparecer. Yo les digo, de toda esa lista, ¿cuáles son los más comunes? O sea, los más comunes. No, profesora, perdón. Better y best era bueno. No, o sea, bien es de bueno. Bueno sería good y bien sería well. El comparativo sería mejor. Better than. Claro. Mejor que. Y the best sería el mejor o la mejor. Y worse es para comparar algo malo. ¿Sí? Entonces, the bad o badly. Entonces, lo podemos decir malo. Si la tradición es el más malo que... No, no decimos más malo, decimos peor. Ah. En castellano también es irregular. Y the worst es... El peor o la peor. Ah. Pero no veo la diferencia en worse than y worse. Y the worst. Claro. Uno es peor que. Va a haber dos cosas que están comparando. Y el otro es el peor de todos. O la peor de todas. ¿Sí? Eso es lo que es superlativo cuando cumplas algo con la totalidad. Y el otro que puede aparecer, que es muy común esto que aparezca, es de la palabra FARC. Lo estoy copiando. Lo tienen ustedes en la lista. FARC. Y el otro es el peor. Tienen dos versiones. ¿Sí? En realidad, no está tan difícil porque la terminación es como la regular. Pero se dice irregular porque se le agrega unas letras. FARC quiere decir lejos. ¿Sí? FARC, el adjetivo FARC. Cuando estamos refiriéndolo a la distancia, ¿sí? Y decimos más lejos, en inglés va a aparecer FARC. Y el más lejos, the farthest. ¿Sí? Ahora, también puede aparecer esta palabra que ustedes la han visto muchas veces, further, is the furthest, que en realidad viene de la palabra lejos, pero de una, en un sentido no literal, sino en un sentido figurativo. Porque, por ejemplo, decimos further information, further information, es una información no más lejana, sino que sería futuro, ¿sí? ¿Sí? O extra. Algo que va más allá. Entonces, cuando es en sentido figurativo, aparece further. ¿Sí? ¿Estás muteada, Erika? La última que pronunció, Feder, 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 sí. ¿Qué dijo? ¿Esa es la superlativa? El superlativo, también de lejos, pero en un sentido figurativo. Ah, porque es la que está en el cosito que está barra, la última. Claro, las dos últimas, las dos últimas es el comparativo y el superlativo en el sentido figurativo, no en un sentido literal de lejos, algo que va más allá. La que tiene la U. Claro, cuando tiene U, también es irregular, comparativo y superlativo, de far, pero en el sentido figurativo, en un sentido de que va más allá en el tiempo o que excede el límite, ¿sí? Por ejemplo, una información extra, un tratamiento futuro, ¿sí? ¿Cómo sería la traducción, por ejemplo, de Fardes Information? La información más, o sea, no la puedo traducir. De Fardes. Por ahí no aparece con esa, ¿no? Lo que más aparece es Further. Ah, bien. Y Further Information es información en el futuro o extra, ¿sí? Pero bueno, es algo que va más allá, la más lejana en el sentido figurativo. La más lejana en tiempo o en... O la más alejada del sentido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, resumiendo, en ese cuadrito, lo que van a reflejar es esto, la distinción entre, ustedes fíjense, que van a tener comparativo o superlativo, de más o de menos, de más o de menos, y también se le va a agregar acá algo que sea irregular. O sea, en comparativo va a ser de más, de menos, irregular, de más, de menos, irregular. ¿Sí? Nada más que eso. Esto, nada más. Después habían unas que eran de repetición. Sí, esos casos suelen aparecer no tan frecuentemente y no los vamos a evaluar. Ah, y de equivalencia. Claro. Pero ustedes, bueno, por ejemplo, de equivalencia es que están al mismo nivel, tanto como... Claro, o el paralelo, era el otro. Claro. Esos no los vamos a tener que... Que distinguir ahora en el parcial, no. Claro, si bien lo tenemos que tener en cuenta, por si aparece en la escritura, no va a estar en la tabla. Claro, no va a estar en la tablita. Entonces, en esto se tienen que centrar. Entonces, vamos a ir repasando. Si tenemos acá, puer, ¿en qué lo pondrías? Ah. ¿Comparativo o superlativo? Acá vuelvo, vuelvo, vuelvo. Acá lo pusimos en comparativo de menos. De más. No, pero acá nos entraba una duda que le preguntamos también a la profe. Digo, entramos porque nos juntamos las dos a hacerla juntas. Y hablábamos de esa duda. Si nos vamos al texto donde está escrito, nosotros decíamos, es de más, porque termina en R, y dice el más pobre. Claro. Claro, tienen que ir a la estructura, no al significado, porque ahí también ayer en otra clase me pasaba lo mismo. Cuando algo es de significado negativo, entonces se piensa que en el sentido es de menos. Pero en la estructura, la estructura corresponde a más, ¿sí? Porque se le agrega R. Si hubiese sido menos pobre, hubiese sido lescua. Bien. O sea, así que significa la pobreza. Entonces, no tenemos que irnos al contexto del texto, sino a la terminación. A la estructura, claro. En la estructura. Porque la estructura hace una diferencia entre adjetivos cortos y largos. Y menos, no. Bien. Y ahí en ese caso, entonces, sería comparativo de más y regular. No es irregular. Sí, o sea, nada más. Comparativo de más. Lo ponían en la lista de irregular. Y el little, no me quedo claro, ¿el little se considera o no irregular? Sí, irregular. Acá tienen uno que no está la lista hecha, porque yo no la puse, por eso después me di cuenta. Pero ahora lo vamos a ver. Por eso hice esta aclaración. En esta práctica no la puse, pero correspondería, ¿sí? Porque en el momento de idear la tablita, no quería confundir, quería que sepa, que sirva para fortalecer eso, para ese conocimiento que le sirva de ayuda. Y no quise completar tanto que me olvidé algunas cosas. Entonces, tenemos la otra que dice less prosocial. ¿Qué estructura es? ¿De más o de menos? Esta es de menos. Esta es de menos. ¿Qué es? ¿Comparativo o superlativo? Comparativo. Muy bien. Tenemos greater, que es de más o de menos. Bueno, lo dije. De más comparativo. Muy bien. Tenemos more mixed, que es de más o de menos. De más y comparativo. Bien. Tenemos later. Otra vez, de más y comparativo. Bien. En este caso, está en la lista de irregulares. Fíjense. Fíjense la lista de irregulares. Porque el comparativo es regular, pero el superlativo es irregular, que es the last. ¿Sí? O the latest. The latest es regular, pero the last es regular. ¿Sí? Bueno. Entonces, cualquiera de los dos la consideraríamos bien. The strongest, ¿qué es? ¿Comparativo o superlativo? Ese es superlativo y de más. De más. Y the least, at least, la palabra least, ¿qué es comparativo o superlativo? Superlativo de menos. De menos. Bien. Por eso, acá estaría. Por eso, yo les decía que este later está en la tabla de irregulares y podía servir para confusión. O sea, si lo ponen como regular, está bien porque cumple con la regla. Pero ustedes lo tienen en la lista de irregulares porque no todo cumple con la regla. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos, bien. Acá tenemos la corrección. La otra parte que tenían era trabajar con las oraciones y algo que costó en el otro parcial era no tanto decir qué tiempo están las frases verbales, sino reconocerlas a las frases verbales. Entonces, eso lo volvemos a tomar, ¿sí? Entonces, tenemos que en la primera oración, bueno, vamos a ver la primera frase verbal que aparece, a ver si ustedes coinciden. Y si no, vamos a hacer así. No la pongo acá y después la pongo cuando la constatamos. Claro. Y me dicen, a ver, cuáles son las frases verbales que encontraron. La primera has been found. Bien. Ya que estamos, me pueden decir, a ver, el tiempo. Puedes subir un poquito la imagen porque yo tengo la clase pero ya subrayada. Claro, sí, bueno, es esta. O sea, acá nosotros no les vamos a pedir, vieron que la... No, pero, perdón, perdón, no, interpreté mal. Miramos entonces en el texto, nada más. Sí, sí, bueno, no importa, si no vamos a mirar, no importa. Tenemos entonces la clase, solamente lo que se pide, si se identifica y subraye las frases verbales. O sea, no les vamos a pedir el tiempo. Pero ya que estamos, podemos ir analizándola nosotros acá en esta clase para... Que después nos va a ayudar en la traducción, ¿sí? Porque eso del tiempo y de la manera de traducir, o sea, y el tiempo y la forma que tiene la frase verbal, ya lo vemos en la traducción. Entonces, has been found. ¿Qué pueden decir de esa frase verbal? Ahí es frase verbal compuesta, es presente y es pasiva. Perfecto, ¿sí? Y la otra, a ver si ustedes, si tienen las mismas o si tienen alguna más, la vemos acá, si me... Vemos por qué es o no es, tal vez pueda haber algún error, ¿sí? La siguiente es la... Bien, ¿qué pueden decir de esa frase? Esa es, bueno, simple. Ahí que la tengo que encontrar. Simple, pasado, voz activa. Bien. Y la otra que yo, que acá identifique, está separada por una... Por un conector, justamente, ¿sí? Que también otro de las formas es reconocer... Asociate. ¿Cómo? Asociate. Muy bien, ¿y en qué está? Es frase verbal compuesta. Es pasado y es voz pasiva. Perfecto. Y en todo, en las tres oraciones que van a tener, va a haber cuatro, cinco o seis conectores. De esos, nosotros les pedimos que encuentren, porque también una cosa es decir qué tipo de conectores, ¿sí? Pero otra es reconocerlo, porque es algo que tienen que aprender, porque les facilita mucho la comprensión, es un vocabulario necesario, ¿sí? Y que también les ayuda a visualizar la estructura de esa idea, ¿sí? Cómo está planteada. Entonces, acá, por ejemplo, está also, ¿sí? ¿Qué tipo de conectores? Ese es de adición. Muy bien, de adición. Entonces, tenemos la otra oración. Bueno, ah, la traducción. A ver cómo le hicieron a la traducción. Ahí la digo. La hice dos veces. Voy a dar la última. Sí. Yo recién la... Perdón, yo no tengo traducciones todavía, porque recién la bajo a la clase. Ah. Nunca la tenés. Es la que tenían que hacer de tarea. No, si la tenés, no era esta. Es la que hicieron de tarea con... Que me dijeron recién que hicieron con... Juntas. Habíamos hecho juntas, sí. O sea, juntas. La estuvimos corrigiendo juntas. Así que esa la tenés. Perdón, yo fui con la clase del mar. Claro. Claro, la 37 sería, la clase 37. Claro. La encontraste, Nora? Yo, profe, aprovecho porque tengo algunas... Me generan algunas dudas todavía algunos ING. Bien, aprovechamos, las repasamos. Y por lo que pasa, que acá te debe haber costado, ¿por qué? ¿Qué pasa con esa voz pasiva? ¿En dónde? ¿Cómo empieza esa oración? ¿Qué pasa con esa voz pasiva? No sé. Es una pasiva compleja. Es una pasiva compleja. Me ha pasado con las ejercitaciones que estuve haciendo de la clase de ayer. Están las traducciones y, bueno, cuando fui a autocorregirme, me doy cuenta que no apliqué la fórmula de poner primero la voz pasiva y después el límite. Claro, por eso a veces cuesta, ¿sí? Porque es la voz pasiva compleja. Tienen la voz pasiva más el infinitivo. Entonces, ¿qué hacíamos en esos casos? No, no recuerdo yo. ¿Vos te acordás, Nora, cómo se aplicaba eso? Sí, tenemos una fórmula que era, se pasaba el ver, se pasaba la voz pasiva adelante. Sí. Y después se continuaba, no quiero confundirme, tal como lo ha dicho usted, denme dos segundos y encuentro cómo lo anoté. Teníamos la voz pasiva. Ahí, ahí, ahí. Acá. La voz pasiva más el término que, más la frase nominal, más el verbo to be, o el verbo tú. Que está con un tú. El infinitivo. Que se pone conjugado. Claro, conjugado. Entonces, pasamos esta voz pasiva con C, ¿sí? La pasamos adelante. Has been found, sería, se ha descubierto o se ha encontrado. Le agregamos el qué. ¿Qué cosa se ha encontrado? Se ha encontrado los síntomas depresivos. No, que la depresión paternal. Sí, sí, o paterna. Ah, perdón. Claro. No, es que yo estaba leyendo tal como lo había traducido y me ha quedado mal traducida, sí. Si hubiese sido, se había encontrado o se encontró, hubiese sido que la depresión paterna predecía. Pero acá, decimos, se ha encontrado, entonces ese que está en infinitivo, to predict, va en presente. O sea, ese se va a conjugar en el tiempo que tenga que ver con esa frase verbal, ¿sí? Y la estructura va a parecer así, la voz pasiva más el infinitivo, ¿sí? Entonces, ahí separamos dos partes. La voz pasiva la pasamos adelante con C, le agregamos que, y le sumamos la frase nominal, y después vamos al verbo que está en infinitivo y lo conjugamos en un tiempo, presente o pasado. O futuro. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo les quedó esta que hicieron juntas? No la hicimos tan juntas, sino que la hicimos y nos hablamos por teléfono. Pero yo puse, la segunda vez que la hice, ¿no? Puse, la depresión paternal ha sido encontrada para predecir los síntomas depresivos de los niños dos años más tarde. En una muestra de preescolares y un año más tarde en una muestra de adolescentes. Lo que pasa es que ahora tendría que volver a hacerla para retirarla. Claro, porque se ha encontrado que la depresión paterna predice los síntomas. No es que se ha encontrado la depresión paterna para predecir. O sea, se ha descubierto eso. Se ha descubierto, se ha encontrado, se ha descubierto que la depresión paterna predice los síntomas depresivos. Después está todo bien, ¿sí? Y después, ¿cómo sigue? Porque es más larga. Sí, dice, punto seguido. En un estudio longitudinal, unos análisis previos de la muestra usada en el estudio presente, los síntomas depresivos paternal hacia los tres años fueron los más fuertes predictores de los problemas internalizados de los niños tres años más tarde. Bien, paremos ahí, paremos ahí. Porque vos dijiste los problemas internalizados. Claro, y ahí es donde me generaban esas dudas de los ING. Claro, porque ING no es ad oído, sino que ING, adelante de otro sustantivo, puede ser un sustantivo o un adjetivo. Acá podemos hablar de los problemas de internalización. A ver que voy a volver para atrás. Los sistemas primeros pasados de la ciencia de los tres años fueron los más fuertes predictores de los... ¿Cómo entonces? Eso es lo que más cuesta, el ING todavía, por ejemplo, cuando va después de la coma, eso todavía nos cuesta. Claro, los problemas de internalización de los niños. Porque no son cualquier problema, ¿sí? No son problemas internalizados así en general, sino los problemas puntuales de internalización de los niños, ¿sí? Bueno, ahí estamos tomando... Me voy a ir al... Para que me quede claro, porque me mataba pensando cuál de todas... De la regla de los ING era la que correspondía. Claro. Estoy a la altura... Acá yo te lo pongo... Ahí me parece que lo ven mejor. En la pantalla, me parece ahí, ¿no? Aparece mejor, más claro. Sí. Venimos acá. Antes del número tres. Sí. Dice internalizing problems. Bien. Bien. ¿Ese ING, entonces? Porque yo tengo... El apóstrofe es de niños. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y entonces, ¿qué lo tengo que tomar? Como si fuera un ING que está después de un sustantivo... No, porque tiene el apóstrofo con la S. No está como postmodificador, está como premodificador de problemas. De problemas. Ah, ya está. Cuando es premodificador de problemas... Disculpen que me... Sí, una de las preguntas era esa, que me la tengo marcada acá, porque el apóstrofe es de... Entonces yo decía, no está pegado a un sustantivo, porque hay una de ahí. Claro. O sea que... Bueno, ahí ya evacué una duda. Entonces, ¿es un premodificador del sustantivo problema? Claro. Cuando es premodificador de otro sustantivo, ING puede ser otro sustantivo más, ¿sí? O un adjetivo. Ah, puede ser un adjetivo o un sustantivo. Claro. Podría llegar a ser problemas que se internalizan. Cuando es adjetivo, ¿terminan ante, ente? Sí, 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 existe. Si no existe, lo ponemos también con qué, porque internalizante sería problemas internalizantes. Claro, yo buscaba la palabra esa como adjetivo. Claro. ¿Problemas internalizados? Y eso no, porque sería con ED. Acá serían los problemas de internalización. Ah, sí. Está bien. De internalización de los niños tres años más tarde. Bien. Y después dice, ellos además fueron asociados con los cambios en los síntomas internalizados. Otra vez. Ahí vuelvo a tener el mismo problema. Los síntomas de internalización. Claro, de los niños, con niveles más bajos de depresión paternal, que predice la disminución de los síntomas, otra vez, internalizados, porque estaba tres veces. Claro. Ahí vuelvo a tener el mismo error. O sea, hice los tres errores. De todas maneras, lo que no está bien es que sea internalizado. Pero, si ahora me dicen, o sea, yo tendría que volver al texto para ver si es de internalización o que se internalizan, sí, síntomas. Pero yo creo que es de internalización, pero, o sea, esas dos opciones están, lo que no son, lo que no son internalizados. Bien. Y otra cosita. Vos dijiste algo en pasado, y acá tenemos en presente. Acá, dije, además, ¿fueron asociados? Ahí está, sí. Se asociaron, sí, con cambios. Ah, porque tengo el web. Claro. Sí, no está bien, ¿fueron asociados o se asociaron? Sí. Ah, ¿fueron asociados con los cambios? O sea, ¿está bien entonces fueron asociados? Sí, 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 sí. Ah, ¿con los cambios en los síntomas? Síntomas, yo había puesto, internalizados de los niños. Sí. Con niveles más bajos de depresión paternal que predice la disminución de los síntomas internalizados de los niños. Sobre un periodo de tres años. Ahí estaban todos estos ING. Sí. Que estaba, que yo decía, o está con síntomas o está con los niños. Y los niños me hacía ruido el apóstrofe este. Claro. No lo sabía resolver. Solo que encontré la diferencia entre lo que vos dijiste y lo que yo había hecho, era que yo puse que predijeron porque la oración venía en pasado. Pero bueno, puede ser también presente como algo general. Porque como tenemos ING, no sabemos si es presente o pasado. Bien. Pero como la oración viene en pasado, por eso digo yo que predijeron disminuciones. Porque también se asociaron con cambios de los síntomas de internalización de los niños, con niveles más bajos de depresión paterna, que predijeron disminuciones. O sea, como en ese momento. Ah, yo puse que predice la disminución. Claro, está ING. Y ese ING, cuando está después de un sustantivo, tampoco está conjugado. Le tenemos que dar la conjugación que va de tiempo, de acuerdo a lo que dice el resto de la oración. Pero bueno, tampoco está tan mal que digan que predicen las disminuciones, porque puede ser que uno se esté refiriendo a algo general, ¿sí? Así que no está mal. Pero para que veas que ahí había una diferencia entre tu versión y lo que me va a parecer allá y el que yo tengo. Pero no, no es un error mayor para nada. Sí, el error peor, que hubiera estado cero o mal, son los ING esos. Sí, el ING eso cuenta horrores. Hay muchos errores aquí también en la traducción. Bueno, pero si hubiera entendido bien el del apóstrofe. Claro. Ya hubiera, tenía una sola alternativa. Claro. Lo del apóstrofo estuvo bien, porque vos dijiste de los niños. Claro, pero yo cuando veía el ING yo decía, igual está pegado al sustantivo, o sea, no estaba pegado. Claro, está pegado al otro sustantivo, a problemas. Claro, tenemos que ver con las palabras que le rodean con cuáles se rodean. Lo mismo pasa a veces con las preposiciones. Tal vez está después de una preposición, pero no está vinculado a la preposición. Ah, claro, esa era la otra, que podría estar, si yo lo tomaba como de, podría decir, ah, está pegado a la preposición, entonces pongo el que. No, cuando está con la preposición, o sea, cuando está en inglés después de una preposición le corresponde infinitivo o sustantivo. Pero a veces la preposición tiene que ver con la palabra y ese ING capaz que es un premodificador. Entonces, por eso decimos, esas fórmulas que tienen de ING tienen que verse en el contexto. ¿Sí? Claro. A ver, ¿con qué se vincula ese ING? Bien. Ahí vamos a seguir analizándolos. Pero de todos modificadores, ¿qué? No, me quedé pensando. Acá era premodificador, acá era premodificador, y como premodificador tienes dos alternativas, traducirlo como un sustantivo o como un adjetivo. Si el adjetivo no existe y corresponde a un adjetivo, sería que también. Ah, eso me lo voy a anotar. Porque, por ejemplo, tenemos developing countries, acá lo anoto acá, acá en el chat. Era el ejemplo que siempre, el que tomamos como referencia. Si pongo qué, ¿qué me queda en infinitivo? No. Y decimos países en desarrollo, por ejemplo, no decimos países desarrollantes. Entonces decimos en o qué, países que se están desarrollando, podríamos decir también. Está bien. ¿Toda esta charla va a quedar grabada? Sí, sí, la estoy grabando. Buenísimo. No sé en qué momento la voy a poder bajar, porque no sé si se va a descargar en mi computadora o tengo que pedirla después a FASE. Pero como era, está la opción. En algunas veces Meet no permite grabar. Claro. Creo que se está grabando, ¿no? Ustedes le dio permiso. Sí, figura del dibujito de grabación. Sí, sí. Bien. Bien. Entonces pasamos ahora a la número 2. En la número 2, bueno, acá ya están las frases verbales. No sé si encontraron alguna más. A ver. A ver. Yo marqué have phone. Bien. Was not associated. Associated, bien. Have suggestions. Sanchez, sí. Y hasta ahí. Y might be accounted. Ah, sí. Y might be accounted. Bien. Y tenemos. Yo creo que faltó un verbo. Yo puse el verbo use. A ver. En la anterior. En la anterior. Ahí me esperé. The sample use the present study. ¿A dónde? Dice, después, entre paréntesis, comienza el paréntesis y dice, Previous analysis of the sample use. Claro, pero ese use, ahí no está como verbo. Esa es la confusión, algo que también pasó en el parcial. Porque ahí está como un postmodificador, como un adjetivo. ¿Qué tipo de muestra? ¿Sí? Usando. No dice, la muestra usó. Claro. Dice, la muestra usada. O sea, como adjetivo está funcionando. Como un postmodificador. ¿Sí? Ese es uno de. Grave. Es error grave, entonces. Menos que lo dije porque. Eso es muy exigente. Es un poco tan grave. Pero, bueno, es un error común que por eso es que la tienen que ir viendo a las frases verbales a medida que van haciendo la traducción. ¿Sí? Porque a simple vista los ED son verbos y no siempre. Los ING son verbos y no siempre. ¿Sí? Bien, entonces, en esta tenemos estas frases verbales. ¿Qué pueden decir de estas cuatro frases verbales? Erika, ¿lo hacés? Bueno, la primera, a ver que me vuelvo acá. Hab, dije, frase verbal compuesta, presente, voz activa. Bien. La segunda, que es la que está en negativo, frase verbal compuesta, pasada, voz pasiva. Muy bien. La tercera, sugestión, ya voy a empezar a pronunciar. Compuesta, presente, voz activa. Y la última, la de my, be, frase compuesta, condicional, voz pasiva. Muy bien. Eso, acuérdense que eso no lo vamos a tomar, pero lo vamos repasando acá, si vamos integrando. ¿Sí? Sí, está bueno tenerlo en mente cuando uno está haciendo la traducción igual. Claro, para la traducción. Por más que no tenga que ponerlo, solo había puesto, pero por más que no tenga que ponerlo, me tengo que ir a la tabla para acordarme si está en pasado, si está en presente. Bien. Acá les puede surgir una duda, y tendrían que hacerlo con la traducción, ¿con cuál frase verbal les podría llegar a decir una duda, surgir una duda? En cuanto al tiempo. ¿Cuál es la que tiene dos maneras de traducirse? Puede ser esa, might be. Claro, claro. Puede ser condicional o puede ser. Pasar. Lo ha pasado. Acá es condicional, está muy bien. Claro. Podría ser explicado. ¿Cómo? Podría ser explicado. Claro, sí. Sí. También puede ser con C, ¿sí? Acuérdense. Podría explicarse, también pueden decir. Bien. Y otra cosa que tenían que buscar era un conector, bueno, si bien hay muchos and, que también son conectores, uno que es muy evidente, however, ¿sí? ¿De qué es este? De contraste. Claro. ¿Sí? ¿Cómo se traduce? Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. Muy bien. Este, muchas veces trae problemas porque si no lo aprenden, por ahí lo buscan en el diccionario y tiene varias acepciones. Y alguna no corresponde, o sea, le buscan otra, no me acuerdo cuál es otra versión que suelen dar. Por eso es importante tenerlos presentes también a los conectores. ¿Cómo les quedó la traducción de esta oración? ¿La querés decir, Norio, o la digo yo? Dale, dale, la leo yo a ver cómo me fue. Sin embargo, varias investigaciones han encontrado que la depresión paternal no se asoció con las dificultades emocionales en los niños. Y otras han sugerido que la asociación entre la depresión paternal y el niño que internalizan los problemas se podría explicar por, al menos en parte, junto a la depresión paternal. Yo tengo unas diferencias ahí. A ver, ahora vamos a analizar. A ver cómo sería. Yo tengo, arranco del principio. Sin embargo, dice, varias investigaciones han encontrado que la depresión paternal no fue asociada con las dificultades emocionales en niños. Y otras han sugerido que la asociación entre la depresión paternal y los problemas internalizados del niño, acá vuelvo a tener lo mismo con la ING. Y me puse, y me puse entrecocito, o diría que internaliza al niño, podrían ser relacionados por, al menos, en parte, con la depresión maternal. Bueno, a ver, vamos a ver, esto no es investigación porque termina en ER. ¿Y qué dijimos cuando ER se le agrega al verbo? Ah, es el que investiga. Claro, serían las o los investigadores, ¿sí? Bien. Bien, entonces, varios investigadores han encontrado. Cuando hablamos de paternal o maternal, en castellano se le dice paternal, se le dice paterna, por ejemplo, materno infantil, decimos, ¿sí? Algo que es materno o paterno, no le agregamos el al. Tal vez ahora, en algunos lugares yo lo he visto que le van agregando, pero es de esa influencia del inglés. ¿En cuál, perdón? La palabra paternal, la depresión. Porque si fuese paternal, tiene que ver con, o maternal, tiene que ver con un sentimiento. Acá paterna es paterna porque proviene de los padres. Ah, entonces se tiene que traducir paterna. Claro, porque no es paternal o como que domina el padre, sino que es la madre y el padre. Paternal, la había puesto yo, sí. Claro. Bien, entonces, no se asociaba o no fue asociada o no se asoció, cualquiera de las maneras, porque, bueno, después ven cuál le queda mejor, pero tiene que ver con ese pasado que puede ser un punto en el pasado o un periodo más largo. Entonces, yo elegí poner no se asociaba, porque no se asociaba en todo ese periodo. Pero tampoco está mal que ustedes pusieron no se asoció en algún punto, ¿sí? Pero, bueno, esa es la diferencia también que tenemos con esta traducción. Con dificultades emocionales de los niños. Y otros, o sea, otros investigadores u otros y otras, ¿sí? Han sugerido, son las personas, no las investigaciones, han sugerido que la depresión, que entre la depresión paterna y los problemas, ahí tenemos otra vez, de internalización del niño, que es la misma que la anterior, podrían explicarse por qué esta preposición for va siempre con account. No sé si me van siguiendo. Vieron que dice, might be accounted for. Perdón, profesora, voy atrasada porque estaba aquí viendo lo de otros que se refería a investigaciones, en vez de a los investigadores. A los investigadores y no a investigaciones. Claro, por eso, otros y otras, si quieren poner también. Yo siempre estoy fijando en eso de género y acá no lo hice. Pero podrían poner otros y otras. Los problemas de internalización del niño podrían explicarse, esto might be accounted for, ese for no se traduce porque es pegado al account. Hay muchos verbos que llevan ya una preposición. Entonces, podrían explicarse, al menos en parte, por medio o por la depresión materna. O sea, y relacionado la palabra, relacionado no va, entonces, es explicado. No sé cómo dijiste vos, a ver. Podrían ser relacionados y, bueno, se ve que debo haber encontrado. Bueno, porque might be accounted for, sería, podría darse cuenta de esto. Quiere decir, account for es dar cuenta, explicar. Bien. O sea, podría explicarse, al menos en parte, por la depresión o a través de la depresión materna o por la depresión materna, ¿sí? Bien. No, acá estaba bien, lo único que era esta, la diferencia entre researchers y research, que es investigación. Me he confundido todo. ¿Se podría explicar por? Claro. ¿Por un momento a la depresión materna? Se podría explicar, al menos en parte, por la depresión materna. Vos pusiste dos preposiciones, pusiste, se podría explicar por, al menos en parte, y otra cosa más, no me acuerdo qué. Junto a la depresión. Claro, claro. O sea, ese primer for que está acá, lo están viendo, ese for va junto con accounted y ahí está explicarse. Bien. Después, al menos en parte, y este sí, sería por la depresión, se podría explicar por la depresión materna o a través de, o por medio de la depresión materna. Sí, o sea, la relación que hay entre depresión materna y paterna. Bien. Bien. Y teníamos la tercera, y acá yo marqué el weather, ¿sí? Que era un conector de qué. ¿De cuál? Ah, este no lo marqué yo. La tenés. Weather. De condición. De condición. También podrían haber marcado and, ¿sí? Que es de adición. O sea, hay muchos más. Pero, bueno, marqué estos tres yo. Marqué later. Como de secuencia. También puede ser. Por eso hay muchos. Yo marqué, usted tiene que marcar tres. Yo marqué los más obvios, ¿sí? Entonces, el primero que marqué fue also, however, y weather. Bien. Ahí en otra ejercitación, el even, even, estaba solito. Y primero lo puse como conector, pero cuando fui a la autocorrección no estaba como conector. Sí, yo. Porque está even en el, digamos, en las cuadros, en los cuadros. Está como con otras. Sí, o sea, nosotros lo que tenemos en ese cuadro faltan conectores. Después, si quieren, yo le subo, lo agrego a la clase. Yo ya la subí, pero le agrego. Un glosario para traducir otros conectores también. Es mucho más largo. Lo que pasa es que nosotros hicimos los más comunes y como los que más nos sirven de idea. Pero si quieren, para tener un glosario aparte, les comparto ese otro. Y la pregunta puntual es, even, solito, ¿puede ser conector también? Y sí, puede ser conector también. Bien, bien. Esa era la conciencia. Lo que pasa es que esa palabra even, en realidad, nosotros la vemos como una palabra que complica. Porque si ustedes la buscan en el diccionario, tiene varias acepciones. La más común que nosotros la vemos es aún, que a veces es para enfatizar también ese contraste, ¿sí? Pero también ese aún podría ser de tiempo, ¿sí? Y también ese even a veces aparece como algo... No me acuerdo ahora cómo es la palabra que aparece en el diccionario. A ver si la busco acá. Como algo plano también, ¿sí? Parejo. O sea, tiene varias acepciones. Nosotros cuando la vemos en clase la vemos como... Generalmente aparece aún todavía, como algo de tiempo aparece. No tanto como un conector, pero también puede ser un conector en el sentido de que se hace un contraste. Aún, no sé, se resalta, ¿sí? Pero es bastante... Tiene muchas acepciones. Aparece también como algo plano, liso. Bien. Bien. Entonces, en esta tercera... Esta weather es interesante porque también se escribe parecido a clima, a tiempo, ¿sí? A weather distinto. Y esta en realidad es sinónimo de if, weather. Es para una condición. Están frente a una condición. Si pasa tal cosa. ¿Sí? Es más formal que if. Bien. Y las frases verbales acá tenemos dos. Una está separada por un adverbio. Have examined. ¿Qué sería? ¿En qué está? Ah, tres, perdón. Tenemos is. Arriba está marcada. Have examined and predict. ¿Tienen algo más? Tenemos is, have, que está separada con examen. Sí. Después yo marqué predict. Ah, está marcada. Y yo nada más. Bien. Una palabra que podría confundir como verbo podría ser studies. ¿Por qué? Porque puede ser el verbo en presente, pero puede haber sustantivo. Pero en este caso está como sustantivo en plural. O sea, hay palabras que si uno las marca sin hacer la traducción, puede confundirse. ¿Sí? Porque por la forma, por la apariencia, puede ser un verbo. Es cierto. Esta misma palabra en otro contexto puede ser el verbo en presente. Sin embargo, acá está como sustantivo. ¿Sí? Y después vamos a ver ahora en la traducción el tema de ING. Sí. Bien. A ver, ¿cómo les quedó la traducción? ¿No lees vos, Noli? Primero. Bueno, tengo la variada bibliografía. Puse, me dio raro, me sonó, pero bueno, no he encontrado. La variada bibliografía sobre la depresión paternal, bueno, paterna, está largamente atravesada por estudios transversales y algunos longitudinales que generalmente han analizado solamente si la depresión paternal en un tiempo de puntuación predice el funcionamiento del niño en una puntuación posterior. Bueno, yo la tengo distinta. ¿La digo? Vale. Yo digo, la alfabetización existente en depresión paterna, vendría a ser, vamos a sacarle la L, es en gran parte transversal. Y algunos estudios longitudinales generalmente han examinado solo si la depresión paterna en un tiempo puntual preciso predice el funcionamiento del niño en un tiempo puntual posterior. Bien. Bueno, tienen varias diferencias. Vamos a ir analizándolas. Alfabetización es literacy. Esto es literatura o bibliografía. ¿Sí? Entonces, la literatura existente o la bibliografía existente. ¿Sobre qué tema? La depresión paterna. Y acá, fíjate, Nora, porque Erika lo pudo ver, acá está, después de Liz, está directamente el adverbio con el adjetivo. Y lo separa una coma, o sea que después viene otra idea. No es que este adjetivo está relacionado con los estudios transversales. No. O sea, acá está hablando de que la literatura existente sobre la depresión paterna es, como es, largely sería, en gran parte, transversal. Esa es una idea. Y luego viene otra idea de otro sustantivo, que es estudios. Y, dice, los pocos estudios longitudinales o algunos estudios, como creo que dijo Erika, estudios longitudinales, generalmente han examinado solo esta cuestión. Si la depresión paterna, en un momento, dice Time Point, sería un momento determinado, predice, ¿sí?, el funcionamiento del niño en un momento posterior. Podría haber sido el niño que funciona. Podría haber sido también por la forma, si es postmodificador. Pero ahí tenemos que ver con el sentido, el funcionamiento en el sentido de cómo, lo que le pasa, ¿sí? Predice el funcionamiento, cómo funciona ese niño en un momento posterior, ¿sí? Entonces, Time Point sería un momento en el tiempo, un punto, está bien como lo dijeron, ¿sí? Entonces, lo principal, en el caso de Nora, es esta diferencia de que está coma, y acá viene otra idea, ¿sí? Entonces, este cross-sectional no está modificando estudios. Esto está diciendo cómo es. Es en gran parte, o sea, la bibliografía existente, la literatura existente sobre este tema, es generalmente transversal, ¿sí? O sea, no es exclusiva, ¿sí? Sino que atraviesa o toma varios temas que se ven. Y los pocos estudios longitudinales, o sea, los longitudinales son los que se hacen, las investigaciones que se hacen en un periodo de tiempo. Vamos a suponer, comenzamos en el 2022, en marzo, y hacemos todo un seguimiento hasta noviembre. Y después tomamos esos datos. Eso sería longitudinal. Y los pocos estudios longitudinales, generalmente, han examinado solo esto, solo esta situación. Si la depresión paterna, en un momento determinado, predice el funcionamiento del niño en un momento posterior. Bien, bien, o sea, que mi confusión ahí ha sido porque junte el mismo sujeto, digamos, de oración. Claro, acá te confundiste como si la depresión paterna es estudios. O sea, esta depresión paterna es generalmente así, coma. Y los estudios, ya el cross-sectional no son transversales los estudios, sino longitudinales. Bien. A ver cómo pusiste, querés leerla otra vez y vamos viéndola por parte. Yo no te quise interrumpir cuando la leías, pero ahora podemos verla para que se pueda hacer la confusión. Bueno, puse la variada bibliografía, corregí la existente bibliografía sobre la depresión paterna, está largamente atravesada por estudios transversales. Claro, no está largamente atravesada. Es en gran parte, largely, sería transversal. No está atravesada, no termina en adoído. Hasta ahí. Es transversal, es en gran parte transversal, coma. Había puesto, y algunos longitudinales, por riesgo, y los pocos estudios longitudinales, generalmente han analizado solamente si la depresión paterna, espero que pase el avión. Sí. Bueno, perdón, entonces vuelvo. Los pocos estudios longitudinales, generalmente, yo había puesto que generalmente, saco el que, generalmente han analizado solamente si la depresión paterna en un tiempo, que yo había puesto de puntuación, no, es en un tiempo determinado, predice el funcionamiento del niño en un momento posterior. Ahí está, muy bien, sí. Sí, el punto. La confusión fue en esta parte. Lo que dice como puntaje. Claro, la confusión de estructura fue en esta parte, nada más, ¿sí? Bien. Tenemos tiempo, ¿ustedes las dos son de la misma carrera o una de cada una? No, las dos de psicología. Bueno, entonces vayamos al texto. Sí. Perdón, perdón. Tengo unas dudas que me gustaría antes que se termine el tiempo, si me las puede sacar. Sí. Una es, por ejemplo, ¿no? Acá en el mismo texto, donde estaba arriba en la segunda oración, me puse como ejemplo ese, dice, les prosocial, vea pior, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto es, no está, eso no está entre las oraciones que había que traducir, pero yo hice toda la traducción. Entonces yo me preguntaba, si tengo que leer, cuando hago la traducción, el les prosocial, lo tengo que poner, lo tengo que traducir junto o se pueden separar. O sea, el les está modificando a prosocial, o sea, es un comportamiento menos prosocial. Claro, porque yo había puesto los estudios, está relacionado con el más pobre, es la parte de arriba, a ver, la parte de abajo dice, bueno, yo puse así, los estudios recientes han revelado que la depresión paterna, tanto como la depresión materna, está relacionada con el más pobre resultado emocional, comportamental. Podés decir con los, podés decir, con los resultados emocionales más deficientes. Bien. Sí. ¿Resultados emocionales, comportamental? Claro, resultados, claro, emocionales, conductuales y psicosociales más deficientes, porque ahí medio más pobre como que no es bien, ¿sí? Bien. Y después, el otro punto, dice, la depresión paterna está asociada con un menor, claro, ahí es donde me surgía, porque yo cuando hago la traducción puse, con un menor comportamiento prosocial. Claro, ahí podría llegar a ser, pero en este caso sería con un comportamiento menos prosocial, ¿sí? Ah, pero puedo separar el les con prosocial, puedo poner, o sea, no está mal poner, relacionado, la depresión paternal, está asociada con un... No es de cantidad, no es que es menos comportamiento, sino con un tipo de comportamiento, con un comportamiento que es menos prosocial, o sea, ¿sí? Se está evaluando el adjetivo, ¿sí? Ahí entendí, bien. Esa es la una. Después, la otra, que, bueno, cuando estaba haciendo la traducción, entro en la duda, o sea, seguro que lo había dicho en alguna clase, pero lo tengo como olvidado, es cuando aparece, que dice, tres años más tarde, ¿no? Está como a la mitad de... Sí, sí, sí. Estoy por arrancar con los problemas de los ING de COS. Sí. Y eso se traduce fuera de la frase nominal, o sea, yo había puesto acá... Sí. Eso le digo tres años más tarde, o tres años posteriores, o qué sé yo, ¿por qué? Porque hasta problemas es un bloque de lectura, y esto sería el periodo. Me queda como afuera. O sea, claro, no estás hablando de... O sea, es como que vos hablás de un tiempo, ¿en qué momento? Ahí te lo pinté, no sé si lo es. O sea, que cada vez que me aparezca esto, es como que yo hago ahí un corte de esa frase nominal, y después agrego ese tiempo. Claro, porque está marcando como si hubiese dicho ayer, o sea, un adverbio de... Sí. Para que sea el núcleo, tendría que ser el sustantivo años. Sería años, tres problemas, internalización, no tiene sentido. No tiene sentido. Está tomado como una idea de periodo, de momento. Sí. Un adverbio temporal, claro. Bien. Bien. Y no, y el otro era el de los ING, que me... Lo vimos. Que lo estábamos viendo, exacto. Después acá también está interesante las preguntas, ¿ven? Si tuviese que marcar la frase verbal en la pregunta, ¿cuál sería? La frase verbal de la pregunta. Sí. O las frases verbales. También puede confundirse alguien que lo analiza a simple vista sin hacer la traducción. ¿Cuál es la o las frases verbales? Are associated sería la frase verbal. Claro, esa sería. Estás bien separada, ¿sí? Las palabras changes pueden llegar a ser verbos, pero no acá. Vieron que hay muchas palabras que son verbos y sustantivos. Acá sería cambios. Y el associated está lejos de are, porque en la pregunta empieza con el auxiliar, después va la frase nominal y después va el otro verbo, el verbo principal. Y ahí la traducción con los cambios en los síntomas de los niños. O sea, los cambios son o se asocian los cambios de depresión paterna con los cambios en los síntomas de los niños. O están los cambios en la depresión paterna asociados con los cambios en los síntomas de los niños. Sí. Yo puse, ¿son los cambios en la depresión paterna asociados con los cambios en los síntomas del niño? Sí, yo hoy no te lo dije, pero por ahí lo que nosotros decimos con asociados no es tanto son asociados en este caso, sino se asocian o están asociados. Bien. ¿Sí? Pero es una cuestión de estilo nada más, ¿sí? Bueno, vamos a ir al de psicología. Después ustedes tienen, si quieren seguir practicando, también en la educación, que no está muy distinto. Pero vamos al de psicología para este rato que nos queda. Este es de ahora. Claro, el de ahora. De la clase de hoy, bien. Sí, entonces vamos a hacerlo un poquito más chico. Y ustedes ven acá, vamos a analizar juntas, lo que aparece en rosa, que sería lo que estaría en el cuadrito. Bien. Tenemos hire, ¿qué viene a ser? Comparativo, superlativo, de más, de menos. Ese tendría que ser por la terminación, un comparativo y de menos. No. De más. De más. Y cuando es de más, tenemos dos diferencias, adjetivo corto o largo. Corto. Corto. ¿Mos social? Comparativo de más. Bien, bien. Ahí es largo. ¿Por qué largo? Claro, aunque parezca corto, es largo. Porque en inglés la longitud de un adjetivo se mide por la, las sílabas se miden en cómo suenan. Y más de una sílaba ya se lo considera largo. Nosotros decimos social. En cambio, high, si bien es un sustantivo largo, es solo high, un solo golpe. Fíjense, easily, easily, ¿sí? Son tres golpes. Entonces, es considerado largo. Que acá tenemos los dos casos. Y better, ¿a qué correspondería? Ustedes, en esta tabla, ven, yo ya les puse irregular también, ¿sí? Que es comparativo o superlativo irregular, de hecho. No podía contestar porque estaba pasando. Estoy cerca del aeropuerto y me vuelve loca. Better es comparativo de más y regular. Irregular. Irregular. Better es comparativo irregular. ¿Sí? Acá no estamos diciendo de más o de menos, por eso no le puse en esta tabla. Pero, bueno, es importante saberlo, ¿sí? Pero el irregular es... Acá es el irregular. Está en la tablita de irregulares, ¿sí? Por eso les va a parecer así la tablita. ¿Van a poner también, entonces, o sea, de más, de menos, largos y cortos? Eso no, quiero decir eso. Largos y cortos acá no lo pusimos. O sea, vamos a poner así como esta tablita. En el examen sí se va a... No, no, no. No, 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 no. No, así. Esta es la tablita que queda definitiva para el parcial. De más, de menos y si es regular o irregular. Claro. O sea, irregular. Si es de más o de menos y está en esta tablita es porque es regular. Acá tendría que estar la crucecita en irregular. Comparativo irregular. Entonces nos quedaría higher. O sea, sí. Perdón, perdón. Cuando es irregular no se pone ni de más ni de menos. Claro. Ni de más ni de menos. Acá. Irregular. Eso no me había quedado. Porque los irregulares son solamente de más. Ah, bien. Bien. Porque acuérdense que para menos siempre ponemos adelante la palabra les o lis. Entonces es irregular. De más, de menos y regular. Superlativo. De más, de menos y regular. Es distinto el irregular de comparativo que el de superlativo. Y después tenemos estas tres oraciones, que una es más larga, que podríamos hacer la primera. O sea, hacer la traducción, o sea, subrayar las frases verbales, ver si encuentran algún conector y hacer la traducción. ¿Les parece? Y tomamos un tiempito y después la corregimos. Bien, correcto. Después vemos la dos, así como llegamos, ¿sí? Y si no la última la hacemos juntas, junto con el, con la corrección. Después, si a ustedes les parece, les subo otro más. Yo tampoco quería atosigarlos con tanta práctica, pues ya tienen. Bien, pero si se llega a suspender el parcial, van a tener toda una semana. Así que... Yo sí le pido, si puede subir. Claro, entonces voy a subir. Ahora el fin de semana voy a subir otro más. Y en todo caso de que haya paro el jueves, va a tener la respuesta, pero lo corregimos, lo analizamos en clase. Claro. Sí, porque uno puede agarrar cualquier cosa y practicar, pero si no tenemos las correcciones, es como practicar medio... Y por eso, les voy a subir otro más con la respuesta, pero está bueno después charlarlas a esa respuesta. Porque por más que uno ve a veces una diferencia con lo que uno hizo, y le queda la duda. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer primero la 1, la voy a poner un poquito más grande. Si no la tienen en el... la quieren bajar, la tienen en el... en Facebook y en Perco. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí, ahí está mi mejor. Ahí está. Bueno, nos tomamos unos 15 minutos y les pregunto, ¿sí? Me acuerdo, profesor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como vamos. Yo voy por la mitad Me costó Complicada Con Cacili No la puedo encontrar More Cacili Más protegida A ver ¿Dónde me decís? Dice Tu adheré More Cacili Al principio de la oración O sea, a mitad de la oración Ay, ahora piensas que estoy perdida en el Casi al final del primer jenglón Ah La vida y more Cacili Más Protegida No tengo la palabra Cacili Easili Ah Esos son mis anteojos entonces Perdón, profesor Perdón Perdón Cacili Sería fácilmente ¿Quieren que las hagamos juntas? ¿O? Porque ya es menos diez Hacemos esta primera juntas Eh, bueno Sí Sí, sí, sí La te amo Bien Entonces ¿Qué frases verbales encontraron? Hab Bien ¿Qué viene a ser? Es Eh Tienen Bien Que Presente Claro Claro ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Porque está solito y es verbo principal Entonces se traduce como verbo principal Es tener Bien, muy bien Después ¿Qué es? Will be Bien Que es Eh Eh Estarán Claro Acá serían serán capaces Serán capaces o podrán Que es be able Ah Porque el can no tiene futuro Yo había puesto will be able Claro En realidad es will be, está bien Pero el be able reemplaza el futuro de can Can quiere decir poder o de may Y tiene pasado y condicional pero no tiene futuro Entonces se usa la frase will be able para decir podrán o serán capaces ¿Qué más? Prescribet Dat ¿Cuál? Perdón Después de plan Prescribet Yo puse confirm Confirm, claro Porque confirman Sí, porque lo que vos decís, Nora Sí ¿Dónde está? A ver, no lo encuentro Está después de confirmar Ah Confirman que Claro El soporte social Percibido Está como premodificador Percibida A simple vista parece un verbo Ah, no es pasado Claro, no es pasado No es que los resultados confirman que percibió Yo puse el Yo puse Los resultados confirman que El soporte social percibió No, no es el soporte social percibido Sino percibido Ah, percibido El apoyo social percibido Sí, sí, percibido No, no, no Está como premodificador Está bien, está bien Está bien También puede ser Los resultados confirman que percibió apoyo social Eso también Ahí en ese caso sí sería un verbo Está Ahí en ese caso sí podría ser un verbo Si lo traducimos como los resultados confirman que percibió apoyo social No que el apoyo social percibió Ahí podría ser un verbo, sí Si no, confirman que el apoyo social percibido y la satisfacción con apoyo Tienen Acá hay otros Tienen Ahí está Una negativa asociación con Los no adher... ¿Qué dice? Vendría a ser no adherencia La no adherencia al tratamiento quiere decir que no hacen caso, que no lo siguen Claro A la no adherencia del tratamiento Claro Bien Acá corroboraron Corroborando O sea Corroborando Porque tiene la... Corroboran Es... Bien, que corroboran también podría ser Y si no corroborando O sea, como una consecuencia Que viene después de la coma Los resultados Claro, corroborando los resultados de otros estudios Bien, muy bien Muy bien Bueno, y tienen ahí, por ejemplo Un conector puede ser O ¿Sí? O-R que es de alternativa Profe, acá corroboran El ING este Sí ¿Cómo? En la tablita, ¿cuál sería? Podría ser... O sea, la tablita no la habíamos puesto Que era andoento después de la coma Pero también pueden decir que lo que corrobora ¿Sí? O que corrobora Como podemos decir como Pero en realidad como está la coma Lo teníamos como andoendo después de la coma Pero viene a ser como Que corrobora como un verbo Sí, podía ser como un verbo O lo que corrobora ¿Sí? En realidad es otra estructura ¿Sí? Pero nosotros la decíamos en la clase No sé si estaba en la tablita Pero sí está dentro de los De las explicaciones Que sería andoendo después de una coma Bien ¿Sí? Podemos ir a las A las respuestas Porque puede seguir la educación Y acá estaría Entonces, las respuestas ¿Las ven? Sí Acá tenemos los de la tablita Ven cómo aparecería Todos eran comparativos Todos demás Y un irregular Los verbos Que acá tenemos las dos cosas Una es el apoyo social percibido Y la satisfacción con apoyo Tienen ¿Sí? Ahí lo vi yo Pero bueno Si alguien puso perceive Tendría que traducirse Que percibió apoyo social Y que la satisfacción Con apoyo tiene ¿Sí? También puede ser Y pasamos a la segunda Sí, acá está La segunda Si a ustedes les parece A ver Vamos haciendo la traducción Y a medida que hacemos la traducción Vamos viendo las frases verbales ¿Les parece? Bueno Diría Estos resultados Confirman Ahí tendríamos un verbo Perfecto Previos ¿Qué es lo que confirma? ¿Confirma? Hallazgos previos Pues bien Pueden agregarle Si quieren Los hallazgos previos Bien ¿Pinding? ¿Hallazgos? Finding sería hallazgos Sí O resolvados Sí Los hallazgos previos ¿Qué? ¿O de qué? Los hallazgos previos ¿De qué? ¿De qué las relaciones? Interpersonales ¿Can? ¿Pueden? 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 ¿Posiblemente será esto? Positivamente Ah, positivamente ¿Pueden positivamente? O pueden directamente decirme el otro verbo Porque ¿Can con qué vamos? ¿Pueden? ¿Pueden influenciar? Influir positivamente ¿En quiénes? En pacientes En los pacientes En los pacientes Influir a los pacientes ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es así? O por lo tanto Ahí tenemos un conector ¿DAS? ¿Quién de este modo? ¿Por lo tanto? ¿Y cuál? El DAS T-H-U-E-C Es un conector De consecuencia ¿Quién es así? ¿De este modo? ¿Por lo tanto? ¿Se sienten? Más preparados Bien Willing quiere decir dispuestos Porque Willing Aparte de ser el futuro También quiere decir voluntad ¿Sí? Entonces ¿Se sienten más preparados Y con voluntad O más preparados Y dispuestos ¿A qué? Dispuestos A cooperar A cumplir A cumplir ¿Con qué? Con lo recomendado Con el tratamiento recomendado Perfecto Ahí tenemos un punto y coma Y tenemos otro conector Que es That is Que ahí a su vez Tenemos un verbo ¿No? Que es is Pero esa frase Cuando está la coma Se traduce Igual que si fuese I.E. Es un conector De explicación Esto es Claro Esto es O es decir O es decir Es decir Y entonces lo vuelve a explicar ¿Qué pasa? Quiera Sentir Sentir O Ellos sienten más O se sienten A ellos mismos O se Es decir Se sienten más Bueno Quiera hacer cosas Autoeficaces Autoeficaces Se sienten más Autoeficaces Muy bien Y vemos la tercera Así ya Bien Les queda Y después Subo otro más ¿Sí? Vamos haciendo La traducción Y van Y vamos Viendo las frases verbales Estas relaciones Interpersonales Bien Directamente Ayudan A los Al paciente Ahí Help Sería Verbo Verbo Muy bien Verbo en presente Ayuda Porque help También puede ser un sustantivo Pero acá está como verbo Ayudan al paciente Ayudan Ayudan Porque sería Relationships Ayudan al paciente Engage Quiere decir Involucrarse Comprometerse A A involucrarse O sea que ahí es otro verbo No Porque está Involucrante Ah Ayudan a involucrarse O Con el Ayudan Al involucramiento Podría ser O al compromiso ¿Sí? En De En La ¿Qué será? Salud Sí, pero El último sustantivo El comportamiento De salud No Sí, el comportamiento Ayudan a comprometerse Con En El comportamiento De salud Deseado Ah Decir Deseado Después tenemos Entre paréntesis Una E.g ¿Se acuerdan que era eso? Teníamos un conector Esos eran los especiales Que había que acordarse siempre De explicación Este no es de explicación I.e Es de explicación Este es de ejemplo Sí Y cuando tenemos By Más In G El By No se lee Y leemos directamente El Verbo Conector Conector de ejemplificación Sí De ejemplificación Bien Y qué más Que la intermití Perdón Y cuando tenemos By Más Más Ing No se lee el By Y se termina Nandoendo El Ing Claro Entonces decimos Providing Sería Proporcionando Brindándoles Proporcionándoles Brindándoles Proveyéndoles Y siempre va con with No decimos Proporcionándoles con No Proporcionándoles qué Proporcionándoles Proporcionándoles Que No Que no Proporcionándoles algo ¿Qué es lo que se les proporciona? Proporcionándoles Es la información Esta Información Sobre Proporcionándoles A ellos Claro Proporcionándoles 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 Bien Bien Proporcionándoles Lo que me quedó ahí colgado Fue el Tem Y el With Claro Por eso Ese Dem Sería Les Proporcionándoles Y el With no va O sea No se traduce Porque va pegado A provide Proporcionándoles Información Información Sobre La importancia De ¿Por qué no se traduce Perdón ¿Por qué no se traduce El With? Porque igual que la otra oración Que decíamos Account for Va siempre Con ese verbo Provide with ¿Sí? Pero no decimos Prover con información Prover información Van pegaditos Claro Entonces Sobre la importancia ¿De qué? Dice así De sus ¿Qué era? ¿Dicís qué era? No me acuerdo Enfermedad Ah De su enfermedad De su enfermedad La cual La cual Ahí tenemos un conector El With No 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 es conector Es Referente Puede ser Referente El cual De la cual O sea Esa enfermedad Otro miembro De la familia Puede tener O podría ser La cual Puede tener Otro miembro De la familia Podría Para que quede ¿Sí? Ah Y acá viene otro conector Or Claro Ahí tenemos otro conector Or Que es de alternativa O de elección O O sea De las dos maneras Por ejemplo Proveyendo Información Sobre la importancia De su enfermedad La cual Otro miembro De la familia Puede tener O O sirviendo Como Modelo Sirviendo En ese sentido Sería ayudando ¿Sí? Servir En el sentido De ayudar Está bien sirviendo Pero no Que No es de servir Sí Ayudando O sirviendo Así O que sirve Puede ser Porque ahí podría No, no, no Porque viene del by Viene conectado Con el by El or Sería la alternativa Entonces By Providing O serving As role model O sea O ayudando Como modelo Como modelo De rol O modelo Hábitos De salud Salud Bueno De buenos hábitos De salud Claro Puede ser como modelo A seguir O como modelo De De persona Ayudando Ayudando Con hábitos Con buenos hábitos De salud Rol Hábit Rol model Es modelo A seguir Sí Podría ser un modelo Así Sí Hábitos De salud A ver Así Y Thereby Es otro Conector De consecuencia Por lo tanto O de este modo O así Ayudando Al paciente Ayudando Ayudando Al paciente A Más Unas prácticas Más fáciles A practicarlos Más fácilmente Más fácilmente Más fácilmente Claro Acá está delante De un adverbio Entonces fácilmente Es con el verbo Practicar Porque los adverbios Modifican a los verbos O los adjetivos Bien Entonces A practicarlos Más fácilmente Bien Practicarlos Bien Ese tema Entonces cuando La terminación Va a terminar Por ejemplo Claro Porque es a ellos Practicarlos A ellos Más fácilmente A los hábitos Reemplaza Ah Está acá arriba Sí Claro Das otro Conector De consecuencia Por consiguiente Por lo tanto Por lo tanto Por consiguiente De este modo O por lo tanto Claro Los pacientes Con niveles Más A Mi crece Era De Disminuidos Mayores Sí Al contrario Aumentados Con niveles mayores Aumentados De qué Niveles Incrementados Sí Incrementados De qué De soporte Quiero hablar Como lo tradujo Apoyo De apoyo Social De apoyo Social Se sentirán Está en futuro Ahí tenemos En futuro Claro Otra frase verbal Se sentirán Más 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 Autoeficaces Autoeficaces En términos de Adhesión O de adherirse A qué Y ahí ya lo vemos Ah La hoja Claro Ahí está Adherirse Adherirse En temas De Adhesión De De adhesión Claro En términos En términos De adhesión De adhesión A un comportamiento Saludable Bien Esta actitud Es importante Ahí tenemos Un verbo Claro Is Es un verbo La respuesta No lo van a tener Porque no lo marqué Es importante Y ahí tenemos Un conector To ¿Todos los tus son conectores? No todos Cuando quiere decir para Ah, bien Entonces es importante ¿Para qué? ¿Cuándo es para? Ven que acá Achieving Y NG Está relacionado Con la preposición Entonces Cuando va después De una preposición Sería Infinitivo O sea Para lograr Elaborar El tratamiento Para lograr Lograr Para lograr El éxito Del tratamiento Porque tenemos Trimente El tratamiento Y en general Y ahí también viene Por el para Y en general Mejorar Ligado al otro Chu que está antes Mejorar Improving Es mejorar Claro La salud Del paciente De los pacientes De los pacientes Bien Muy bien Sí Puesta un poco El tema De Cuando es Ah, se fueron Tenía unas alumnas Que estaban en Que estaban para consulta Pero Pobres Las corrimos Bueno Esto lo tienen Ya subido A la clase Ahí no me salió O sea No había puesto El i Pero bueno Debe tener Algunos otros errores Que uno a veces O lo pone Y después Por algo Se le borra O pone Marcha atrás O se olvidó ¿No? Pero bueno Más o menos Tienen ahí la guía Y me voy a poner A trabajar De hacerles otro Ay, sí Por favor Ya que esta quedó Grabada Esta clase ¿Sí? Bueno Dejarme grabar ahora ¿En qué página Estaba Si me facilitan Para sacarlo Del ING Habíamos empezado Después de las vacaciones Con el ING ¿No? Con la tablita Ahora te lo busco Porque tengo yo Un cuadrito O sea Una ficha Con las páginas Pero no lo tengo Otra mano Porque en el que yo Me había hecho Me encontré un error Entonces tengo que ir a ver 61 a 67 El sufijo ING En las guías Ella En una clase La clase 16 La clase 16 Dice Ficciones de ING En primero de junio Y debe ser en la 17 también Y Claro Porque Para ver bien Cómo termina Por ejemplo El tercero Yo tenía Como que eran Que lo cambiaba Por un adjetivo Y no Era por un adjetivo Y por un sustantivo O por un sustantivo